Como una mirada echan sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán Así te mueve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un zarate de sentido Bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Así como los premios por la piel Así te vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Gira el mundo, gira el espacio infinito Por amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo No soy nada junto a ti Y el mundo No se ha parado ni un momento La noche llega cuando el día La mañana vendrá Mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eres tú Y siempre Sieres tú No siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado A los ojos encogido por mano No me he dejado llevar Por mi cuerpo Me he confortado Mas yo perdóname Mas yo te tengo aquí Me amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Y ahora perdóname Mas yo perdón Soy alto Que lo oiga el mundo entero Soy un italiano Un italiano sincero